¿Usted firmó algún contrato? Yo me acuerdo. Claro que sí. Bueno, porque después de la carta ellos nos mandaron un papel que había que firmarlo y eso fue que firmaste. Era un contrato entonces. ¿Se acuerda de ese contrato? Sí, no me acuerdo muy bien. ¿No era de servicios profesionales, casualidad? Yo creo que sí. No me acuerdo muy bien. Me parece que sí, sí. Sí, sí. Y cuando usted iba a cambiar estos cheques, ¿quién la acompañaba de la asamblea? Mi prima, que ella nos llamaba. Y por lo menos la avisaba a mi hermana. Y se ven y allá también salieron los cheques. La espero en tal banco, cambiábamos. Ahí yo entonces le entregaba la plata a ella y ella me devolvía a los 30 y la demás se quedó con ella. ¿Y usted no le preguntó por qué el cheque sale por más cantidad y usted me da tanto? Yo le pregunté. Y dice que no, que la otra plata. Yo no sé qué hacen con la otra plata y que no, que la otra plata se devuelven al diputado. ¿Y le dijo que diputado? Creo que es Rubén de León, si no me equivoco. Si no me equivoco, sí. Estaban brindando una ayuda. ¿Fue su prima que le dio eso? Ajá. Ella nos trajo el mensaje y entonces nosotros le... Yo le hice la carta, pues que le hiciera la carta que ellos me daban una ayuda. ¿En la carta usted qué exponía? Bueno, yo le ponía la carta que necesitaba una ayuda, por lo menos que me brindaran un material, algo, para hacer un pequeño cuarto. ¿Usted pedía materiales? Ajá, materiales. No, yo no pedía dinero, yo pedía era materiales. Y nunca llegó materiales. ¿Y usted presentó cotizaciones en materiales? No, tampoco. Porque supuestamente ellos después no iban a venir a preguntar eso, pero no, no llegó. Así que no, no llegó la ayuda esa. Bueno, yo me sentí, bueno, una ayuda. Yo me ilusioné, yo bueno, con esa ayuda yo puedo hacer un pequeño cuarto, pero fue una desilusión. Porque nunca me ayudaron. O sea, le dijo que le iban a ayudar y le trajeron los contratos. Ajá. Yo lo firmé y yo bueno, viene la ayuda. Dios primero viene la ayuda, pero no. Yo lo firmé y yo lo firmé.